En exclusiva, el doctor que pidió ayuda al actor, Eugenio Derbez, da la cara y arremete contra la delegada del Instituto Médico del Seguro Social en Baja California, deciré Zagarnaga. La doctora Zagarnaga tachó de mentiroso y de difundir noticias falsas al actor luego de que éste hiciera pública una carta en donde el doctor Faustino Rubalcaba le pide ayuda para un hospital del Seguro Social en Tijuana que necesita de insumos médicos para proteger a los trabajadores y a las familias de los pacientes de contagiarse del coronavirus. Sobre lo que dijo la doctora Zagarnaga, el doctor así reaccionó. Si nosotros analizamos palabra por palabra lo que ella dice, pues a lo mejor sí tiene razón, ¿verdad? Pero no es la verdad. Tiene la razón de lo que dice, pero no es la verdad. O sea, no concuerda con la realidad. Nada más. O sea, si dice que sí hay insumos, bueno, como las compañeras dicen, sí nos llegan insumos, pero no son suficientes. ¿Verdad? Dice que no me conoce. Perfectamente. También tiene razón. No me conoce. Ni yo la conozco a ella tampoco. Y aún a todos los compañeros que yo he entrevistado y visto de ahí de la clínica, les hice un conteo de 15 a ver si alguien la conocía y nadie la conoce. También pudimos hablar con personal del hospital quien llegó al consultorio y confirmó la necesidad de estos insumos médicos. El lunes nos pusimos de acuerdo yo y una compañera para comprar material, dividir los gastos, pero anduvimos buscando en diferentes partes y no hay. De antemano ella dice que ya le avisaron a ella que hay material, que teníamos que pasar nada más a su dirección. Pero como es muchísimo, ya estamos todos los compañeros queriendo material y todo, lo que estamos haciendo, pues cada quien está comprando su material. ¿Por qué? Porque llega el momento en que se agota y ya sacamos nosotros el material. Imagínate trabajar, sí. Y tienes que trabajar. Y si no trabajas, te van a correr. Yo compré 10 overoles y me los dieron en 140 pesos cada hora. El doctor Rubalcaba espera que el público pueda seguir ayudando con sus donaciones para poder así proteger a sus compañeros y a las familias de los pacientes. También pide que la gente tome sus debidas precauciones y que se quede en casa. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo y por favor suscríbanse a mi canal. Ya no hay, ya no hay, ya no hay.